María Félix, la máxima diva mexicana, hace exactamente un año que murió, dejando en el recuerdo de todos los mexicanos la imagen de una de las mujeres más bellas del cine mexicano y con una de las vidas más intensas. El mito de la máxima diva mexicana comenzó cuando hizo su primera aparición en 1940 en la película El Peñón de las Ánimas y cautivó con su impresionante belleza. Se retiró de la carrera artística en 1970 con la película La Generala, al lado de Ignacio López Tarso. Una de sus últimas apariciones ante las cámaras de televisión fue semanas antes de su muerte, cuando asistió al Auditorio Nacional para disfrutar del espectáculo de Luis Miguel. Buenas noches. Buenas noches. En primera fila viendo a Luis Miguel. Pues porque me gusta mucho. Sí, nos dimos cuenta. Y lo quiero mucho. Un gran cantante. El 8 de abril del 2002, justo el día en que cumpliría 88 años, María Félix parte de este mundo causando desconcierto por su repentina muerte. Ella falleció como a la una de la mañana. ¿Estaba en salud de ella? Bien, ella estaba muy bien. Sí, estaba muy bien. ¿En dientos que fue cuáles de que falleció? Un infarto en un ocario. El mejor amigo de la doña hizo todos los preparativos para el funeral. Nos vamos directo a Bellas Artes, porque la fundación era porque pensábamos que hasta mañana era Bellas Artes. Y ya lo arreglamos. En el Palacio de Bellas Artes se le hizo un homenaje póstumo con la presencia de familiares, amigos, pero sobre todo sus admiradores. Yo creo que si María supiera hoy que todos la alaban, se volvería a morir. La gente es polémica. El 15 de abril, una semana después de su muerte, se abre el testamento de la doña o varias modificaciones. Pero lo que definitivamente sigue intacto es el cariño de su público, quien sigue venerando la memoria de nuestra querida María Bonita. Para la oreja, César Hernández.